Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo con respeto al maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado de Colima. Al licenciado Alejandro Nieto Enríquez, oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Bienvenido a Colima y a la universidad, licenciado. Qué gusto tenerlo aquí. Al mayor, al profesor Carlos Cruz Mendoza, delegado de la sede Sol en Colima. A la licenciada Valeria Pérez Manso, secretaria de Desarrollo Social del Estado. Al licenciado Gamaliel Jaro, secretario de la Juventud. Al maestro Jaime Flores Merlo, encargado del despacho de la Secretaría de la Educación. A los directores de los bachilleratos 15 y 30. A Joel Lino Junior, presidente de la Federación de Estudiantes Colimes. Y por supuesto, a todos los padres de familia y estudiantes que nos acompañan en esta mañana. Soy portadora de un saludo del maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima. Y también de una disculpa, porque por asuntos institucionales que requieren de su presencia, no pudo estar presente el día de hoy como era su deseo. Decirles que la Universidad de Colima nos ocupa ofrecer una formación integral a nuestros estudiantes. Otorgándoles las herramientas necesarias y generando las condiciones para su acceso y permanencia en la institución, así como un ingreso exitoso en la vida productiva. En ese sentido, estamos conscientes que la desigualdad de oportunidades se traduce en inequidad social y en diferencias importantes en el desarrollo de los jóvenes. Limitando con ello el desarrollo también social y económico, no solo de Colima, sino del país. Por ello, reconocemos en el programa Comedores Poder Joven una apuesta por el futuro, ya que cada beca coadyuva al logro de un proyecto de vida sustentado sobre la base más sólida posible, que es obviamente la educación. Con este apoyo, se beneficia el rendimiento, la salud y la formación integral al apoyar la alimentación de los alumnos de la Universidad de Colima, 80 específicamente. La administración que encabeza el maestro José Eduardo Hernández Nava está convencida de lo anterior, ya que desde sus inicios enfocó sus energías en una educación con responsabilidad social. Porque lo importante no solo es egresar profesionistas altamente capacitados y críticos, sino formar ciudadanos, formar personas con valores como la solidaridad y la unidad y socialmente responsables. Acciones como esta, realizadas de manera conjunta por instancias federales y estatales, son una muestra de lo útil, de lo necesaria que es la buena política, para beneficiar a las generaciones que hoy se forman en las aulas y llevar bienestar a la sociedad, a quienes más lo necesitan. Agradezco al licenciado José Ignacio Peralta el apoyo que desde el inicio de su gestión ha otorgado a la Universidad de Colima. Este es uno más de los resultados positivos del trabajo conjunto con nuestra alma mater. Felicito pues, en nombre del rector y de la comunidad universitaria, estos esfuerzos que nos hacen mirar hacia un futuro con más esperanza. Espero por último que los beneficiados, los jóvenes, sepan valorar el esfuerzo que implica este programa de alcances nacionales y que pongan lo que sea necesario de su parte para no abandonar sus estudios, para seguir formándose con calidad y con sentido humano. A sus padres les agradezco la confianza puesta en la Universidad de Colima. Sepan que cada día trabajamos por responder a esa confianza, otorgando una educación de calidad a sus hijos. ¡Felicidades y enhorabuena a todos! Escucharemos la intervención del licenciado Camaril Aro Osorio, secretario de la Juventud. Buenos días, jóvenes. Antes que nada, quiero saludar y agradecer mucho la presencia del gobernador del estado, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. La presencia de usted, gobernador, en este evento nos fortalece mucho, porque principalmente es una muestra de todo el respaldo que le he dado a la juventud en el estado. Y el día de hoy vamos a hablar y vamos a ser testigos de un evento muy noble, un evento que es representativo de más de 400 familias que se han visto beneficiadas con este programa de comedores Poder Joven en el año dos mil dieciséis y hoy en el dos mil diecisiete. Saludo también a la licenciada Priscila Juliana, delegada y representante del rector, el maestro José Eduardo Hernández. Daba muchas gracias al profesor Carlos Cruz Mendoza, delegado y también amigo siempre de la Secretaría y de los jóvenes del estado. A licenciado Rodrigo Nieto Enríquez, bienvenido aquí a Colima. En verdad es un honor el día de hoy, la agenda está muy apretada. Lo felicito por ese dinamismo que viene y por supuesto que trae excelentes noticias para nuestro estado. A el profesor Jaime Flores Merlo, muchísimas gracias, encargado del despacho de la Secretaría de Educación. Muchas gracias a la licenciada Valeria Pérez, también secretaria de Desarrollo Social en el estado. Otra aliada joven secretaria que, pues bueno, ella trajo a cargo las becas para jóvenes de la zona rural. En verdad, con esta suma de voluntades hemos hecho grandes, grandes actividades a favor de los jóvenes. A la licenciada Alicia del Carmen López Hernández, presidenta del voluntariado. Perdón, perdón, a su representante, el licenciado Adrián. También quiero agradecer a alguien con quien surgió esta idea. Nosotros trabajamos en otros comedores en varios municipios, pero hablamos con Joel Nino y preguntamos contigo, Joel, ¿te acuerdas que lo consultamos? Y le preguntamos a Joel, ¿y dónde llevamos este programa? ¿Dónde llevamos este comedor? De inmediato nos dijo que en el bachillerato número 15, pero que estaría padre que pudiéramos hacer el beneficio para ambos bachilleratos. Entonces, gracias a él, el beneficio se decidió que estuviera aquí con ustedes y con sus familias. Muchas gracias, Joel, por todo el apoyo. Agradezco también a Cristina Campos, directora del bachillerato, que nos acompaña aquí. Si alguien, este, se me falta, me falta, no lo, no lo tengo anotado. Al director del, al director del otro bachillerato, muchísimas gracias. Oigan, en verdad, el día de hoy, gobernador, va a ser testigo de algo que hemos vivido día con día en los, en los comedores de los Centros Poder Joven. Es un gusto ser testigo este año, estamos cerrando. Un desayuno o una comida siempre ha hecho la diferencia entre la atención que un alumno presta a sus clases. Sin duda, gobernador, la frase que dice que las letras no entran cuando se tiene hambre, hay casos tan delicados donde lo hemos podido constatar. Yo alabo de que los estudiantes no dejen de estudiar por falta de alimentos. Por ello, la Secretaría de la Juventud, el Gobierno del Estado y el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de Desarrollo Social, puso en marcha este programa, Comedores Poder Joven. El día de hoy, gracias a esta coinversión con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, en el 2017 hemos impactado a 240 familias en el Estado. 240 familias que ese dinero que invierten en el desayuno de sus hijos lo destinan para otro gasto del joven, para uniformes, para zapatos, para transporte. La comunidad estudiantil del bachillerato 15 y 30 representan al municipio de Colima. Es una de las tres zonas de atención prioritarias de la Cruzada Nacional contra el Hambre y también contra la Violencia, lo que se traduce en un esfuerzo institucional para lograr calidad de vida en todos y todas los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. En este sentido, quiero aprovechar el espacio para agradecer y felicitar al licenciado José Miguel Ábalo Silva, que es el responsable de la coordinación de este programa Comedores Poder Joven en todo el Estado. Así como a las personas que el día de hoy preparan los alimentos que están aquí presentes, que día con día se han preocupado por otorgar un desayuno de calidad a tiempo y sobre todo de darle seguimiento a aquellos jóvenes que no reciben su desayuno y preguntar el por qué no están viniendo a clases. Quiero agradecer también al señor rector por todas las facilidades que nos ha otorgado y su esposa Alicia y el personal directivo por abrirnos las puertas de sus planteles para instalar Comedores Poder Joven en el Estado. Que esta beca, jóvenes, sea motivo para que ustedes no abandonen los estudios, que se planteen metas a corto y a largo plazo, pero sobre todo, gobernador, crear un compromiso con usted de que Comedores Poder Joven continúe el próximo año, pero no solo que continúe, que lo podamos fortalecer con más instituciones, con más jóvenes beneficiados con esta beca y que sobre todo, la beca llegue a quien en verdad la necesita. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Escuchamos la intervención del maestro Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, oficial mayor de la CEDESOL y enlace de alto nivel en Colima. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por invitarme a este evento, señor gobernador. Un placer finalmente venir a Colima, acompañar al gobernador a varias actividades el día de hoy. Sí, tenemos agenda completa. Saludo a todos los integrantes, damas y caballeros que integran la mesa del presidium y a todos ustedes, muchachas, jóvenes que están participando en este bachillerato, o dos bachilleratos, entendí, para poder recibir algunos de los beneficios que se plantean en este programa. Yo haría alguna reflexión muy rápida para dejarle al señor gobernador el evento y el motivo principal de reunirnos el día de hoy. Gracias, señor gobernador. Nosotros tratamos de implementar la propuesta que ha hecho el señor presidente para lo que él determinó desde el primer día de su mandato. Yo siempre me refiero a él porque me parece que sí lo tenemos que tener en mente. Él habló el primero de diciembre del 2012 de las líneas, las grandes líneas de su gobierno y una de ellas se llama México Incluyente. México Incluyente. Es decir, dice el señor presidente que en el desarrollo, en el crecimiento y el desarrollo del país, nadie se quede atrás. Nadie tenga menos oportunidades que otros. Y en particular los jóvenes, porque ustedes representan el presente y el futuro de nuestro país. Y entonces, si queremos verdaderamente tener una sociedad incluyente, necesitamos propiciar las condiciones para que efectivamente los jóvenes puedan formarse, puedan prepararse y puedan enfrentar los enormes retos que vienen por delante. Nuestra sociedad es una sociedad muy diversa, es una sociedad que está compuesta por todos los segmentos de edad, desde adultos mayores hasta los bebés. Una sociedad compuesta por muchas comunidades en ámbitos urbanos, en ámbitos rurales. Pero lo que es constante en nuestra sociedad es la población de jóvenes. México es un país que se distingue por eso, por la cantidad de jóvenes que hay en nuestra población. Le llaman probablemente a algunos de ustedes jóvenes que están estudiando en su bachillerato, le llaman a esto el bono demográfico. Es decir, México, a diferencia de otras sociedades, por ejemplo en Europa, las sociedades son viejas. Es decir, la población ha envejecido mucho. El promedio de edad de la población de aquellos países europeos, por más ricos que sean, tienen población envejecida. No tienen la reposición que nosotros tenemos aquí en México con niños que nacen y con jóvenes como ustedes que se incorporan al mercado laboral. Así es de que el bono demográfico de México es muy importante y ustedes representan justamente eso. La posibilidad de que esta generación reponga a las generaciones que están adelante y que ustedes vayan asumiendo cada vez más sus responsabilidades dentro de nuestra sociedad. Para que eso suceda necesitan prepararse bien. Y me parece que el programa que hoy se anuncia, más otros programas que están vinculados, en el caso de Cedesol, nosotros, como ustedes saben, tenemos el programa de Prospera. Y Prospera ya no solamente incluye a niños que terminan la primaria o la secundaria, inclusive a jóvenes que necesitan los programas de becas, también pueden estar considerados dentro de los programas de Prospera. Y aquí está nuestro delegado para que pueda atender estas demandas. Lo mismo podría yo decir de la instrucción que dio el presidente de la República para que todos los jóvenes se afilien al Seguro Social. Es decir, la seguridad social es una realidad en México. Hemos avanzado por millones y seguiremos haciéndolo. De tal manera que también a través de Cedesol, a través de Prospera, a través del Seguro Social, muchos de ustedes deberían estar incorporados porque tienen el derecho de hacerlo. Es decir, ustedes podrían tener la posibilidad de acceder a servicios de salud en el Seguro Social a través de estas afiliaciones. Y ahora este programa que se anuncia, por ejemplo, de alimentación, que permite que ustedes vengan efectivamente para poderse nutrir, para poder comer un buen desayuno y poder atender la formación de sus estudios. Así es de que yo cerraría mi intervención solamente diciendo que me da mucho gusto venir a Colima de poder acompañar a un gobernador como es su gobernador, Nacho Peralta. Así le llamamos sus amigos. No es falta de respeto, es simplemente la amistad que nos une con el gobernador Nacho Peralta, un gobernador comprometido con su gente, que está dando excelentes resultados, que está comprometido con estas causas, en el caso particular, la causa de los jóvenes y la causa de la inclusión. Y cierro. El presidente nos convoca a todos a tener un país más incluyente, que las brechas que nos separan a veces de otros segmentos de la población, sobre todo los menos favorecidos, se puedan ir reduciendo. Todo el esfuerzo del gobierno de la República, y yo estoy seguro que todo el esfuerzo del gobierno de Colima, está dirigido justamente a crear una sociedad más igualitaria y más incluyente. Ustedes representan el futuro y también el presente de México. Prepárense bien, aprovechen estos beneficios, estos programas que van dirigidos justamente a su formación. Aprovechen también los que ofrece el gobierno de la República, y aquí nuestro delegado de Cedesol estará muy atento a seguir trabajando coordinadamente con el gobierno del Estado, con la Secretaria de Desarrollo Social de Colima, para poder atender todos estos requerimientos. Que sea para bien, nos da muchísimo gusto venir a este hermoso rincón de nuestro país, a venir a constatar el esfuerzo que hace el gobierno del Estado, y todos ustedes colaborando en esto que es una tarea de todos, hacer a nuestro México más grande y hacer a su Colima, a nuestro Colima más grande. Muchas gracias. En el uso de la palabra, licenciado José Ignacio Obralta Sánchez, gobernador del Estado. Muchas gracias, muy buen día. Saludo con mucho gusto a todas, a todos los presentes, alumnos de Educación Media Superior en esta entrega de alimentos a beneficiados del programa Comedores Poder Joven. Y le agradezco de manera muy especial a Alejandro Nieto, que está aquí con nosotros. Él es el oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, pero también ha sido nombrado enlace de alto nivel con Colima para gestiones particularmente que se hagan con el gobierno de la República. Le pido con mucho gusto a Alejandro, bueno, le damos la más cordial de las bienvenidas aquí a Colima, pero sobre todo pedirle que nos salude con respeto al secretario Luis Miranda de Desarrollo Social y también, por supuesto, al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Alejandro y yo tuvimos la oportunidad de ser parte del equipo de transición con el presidente Peña Nieto cuando él era presidente electo, que son los meses previos a los cuales él asume la presidencia de la República. Y la transición se da porque hay una transición de gobierno, es decir, un gobierno que se va y un gobierno que entra y hay que transferir los asuntos y las responsabilidades. Les voy a platicar rápidamente dos anécdotas que yo recuerdo, sobre todo de aquella época, con mucho aprecio por el señor presidente, que nos dio la oportunidad desde entonces de estar colaborando con él en su equipo. A mí me nombraron coordinador de proyectos especiales y me citó Alejandro Nieto, que él era el secretario ejecutivo, ¿es correcto? Secretario ejecutivo del equipo de transición, para decirme que nadie sabía qué era lo que yo iba a hacer en el equipo de transición y que el único que sabía era el coordinador general, que en ese momento era el doctor Luis Videgaray. Y entonces, pues tardé como 24, 48 horas en que finalmente me dijeran. Ahorita se los puedo decir, a mí me dieron la responsabilidad el tema de telecomunicaciones y era una cosa muy delicada que nadie debía de enterar, si por esa razón tanta se crecía, porque ahorita el sector de telecomunicaciones, como bien lo saben, ya va transitando hacia más competencia por una reforma que se hizo precisamente. Pero en aquella época había mucho litigio, muchos intereses encontrados, temas muy complicados que obligaban a que no se supiera quién iba a ver el tema de telecomunicaciones para no hacerme vulnerable precisamente a esos intereses. Y bueno, pues Alejandro Nieto y yo en esa época, en el equipo de transición, éramos tres personas, él y yo y otro más, que nos aventamos todas las reuniones en Los Pinos. Fueron como 50 reuniones, 50 reuniones en Los Pinos, entre el equipo que entra y el equipo que sale. Y nos iban platicando, pues, de todo, de cómo está el sector eléctrico, cómo está el tema del agua, la agricultura, cómo están las finanzas, cómo están absolutamente todos los temas. Por eso fueron tantas reuniones y con eso tuvimos la posibilidad de tener una fotografía muy clara de cómo estaba el país en ese momento para que el nuevo gobierno pudiera entrar con plena información de cómo estaban los asuntos y cómo estaba la administración. Así que fue, pues, una época muy bonita de muchísimo trabajo que colaboramos juntos de manera muy intensa. Y yo le agradezco a Alejandro lo que me apoyó como secretario técnico del gabinete de transición. Y después seguimos, pues, creciendo y fomentando una amistad que a la fecha, pues, no solamente continúa, sino que seguirá dando frutos ahora trabajando aquí en Colima. Así que, gracias, Alejandro, bienvenido. Y permítanme saludar a los demás integrantes del presidium. Está el delegado federal de la Sede Sol, Carlos Cruz, muchas gracias. Gracias, la delegada de Colima y representante aquí del maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, la maestra Priscilia Julián Álvarez Gutiérrez. Agradecerle el mensaje, pedirle también que nos salude el señor rector, pero sobre todo ratificar en los hechos esta alianza que hemos hecho entre el gobierno del Estado y la Universidad de Colima, convencido de que la universidad a través de la educación es una palanca para el desarrollo y, por lo tanto, es fundamental que la universidad siga creciendo y siga fortaleciéndose. Gracias al secretario de la Juventud, a Gamaliel Aro, que también aquí nos acompaña. Más integrantes del gabinete, Valeria Pérez Manso, secretaria de Desarrollo Social. Por supuesto, el maestro Jaime Flores Merlo, como responsable de la Secretaría de Educación. Muchas gracias, maestro. También a Adrián David Silva Martínez, representando a la licenciada Alicia del Carmen López de Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. La directora aquí del bachillerato número 15, la licenciada Ernestina Campos Martínez. Gracias por recibirnos. Con mucho reconocimiento también al presidente de la FEC, el estudiante Joel Nino Junior. Muchas gracias. Por aquí veo muchos integrantes del comité de la FEC, como siempre la FEC, muy activa y pendiente de sus responsabilidades. También al médico Mario Alberto Hernández, del bachillerato número 30. Pues a ver, aquí se combinan varias cosas que son importantes. Yo diría, en primer lugar, la coordinación entre dos niveles de gobierno, el nivel estatal y el nivel federal. Porque aquí estamos entregando una beca que se compone por aportaciones de recursos, tanto estatales como federales. Y a mí siempre me da mucho gusto que podamos hacer eso. Porque quiere decir que cada peso invertido puede potenciarse. Y al potenciarse, pues puede tener más alcances y mejores resultados. Aquí están beneficiando 240 jóvenes, 80 en cada municipio, 80 en Colima, 80 en Tecomán y 80 en Manzanillo, con una inversión de un millón de pesos. Entonces, como ya dije, el 50% lo aporta el Estado y la otra parte el gobierno de la República. ¿Qué queremos? Como ya lo dijo también el secretario de la Juventud, queremos impulsar con mayor fuerza la capacidad de adquirir conocimientos, de tener ese aprovechamiento académico y de que aquellos jóvenes que se encuentran en una situación vulnerable, bueno, pues cuenten con este apoyo para que tengan una mayor posibilidad de triunfar como estudiantes. Sabemos que la educación es fundamental. Ustedes han hecho un esfuerzo muy importante porque el que ya hayan llegado a educación media superior, pues significa que ya pasaron todo el proceso, todo el esfuerzo de haber logrado los estudios de educación básica y que además se están preparando para el siguiente nivel, que es educación superior. Y de aquí estoy seguro, estamos viendo a los profesionistas del mañana, los abogados, los contadores, los médicos, que tendrán en sus manos, en algún momento, la responsabilidad de continuar con el desarrollo de Colima. Y por eso queremos estudiantes de calidad, profesionistas de calidad y ciudadanos, por supuesto, de calidad. Sabemos que hay muchos rezagos y por eso yo le agradezco a la Secretaría de Desarrollo Social todo el apoyo. Trabajamos muchísimos programas en conjunto y a pesar de eso sabemos, pues, que el reto es grande, pero el esfuerzo se hace. Se diseñan programas, se le asignan recursos, se hacen entregas y con esto queremos que incremente el bienestar social de las familias mexicanas y, por supuesto, de las familias colimenses. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, pensiones para adultos mayores, apoyos a madres, a jefas de familia o madres vulnerables, apoyos también a estudiantes de educación básica, en fin, entrega de despensas. Hay muchísimos programas que se hacen y que buscan tratar de que se equilibren las condiciones en las cuales un mexicano va a salir adelante. Queremos construir historias de éxito, queremos que ustedes persigan sus sueños, pero que los alcancen y que lo que podamos hacer como gobierno para que logren los objetivos que se han planteado, pues, nos va a dar mucha satisfacción porque esto es contribuir a crear un mejor México y una mejor sociedad. Así que, muchísimas gracias. Se conjuga aquí el sector académico, el sector gobierno, tanto federal como estatal, y, por supuesto, el esfuerzo que hacen ustedes como estudiantes, las madres y padres de familia, y entender que el tener una mejor sociedad es un esfuerzo colectivo e integral de todos. No solamente gobierno, no solamente la parte académica, sino también la parte que le corresponde a la sociedad, y ustedes por eso están haciendo su parte. El estar aquí es contribuir a un mejor Colima y hacer bien su tarea y su papel como estudiante, sacar buenas notas y prepararse para los estudios superiores que pronto, estoy seguro, lo estarán haciendo. Así que, pues nuevamente, muchas gracias, mi reconocimiento también del equipo de la Secretaría de la Juventud y de Desarrollo Social que están, pues, buscando cómo equilibrar los factores sociales y cómo hacer que estos apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Pues nuevamente, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a todos por su asistencia.